Nuestros invitados especiales, Grupo Manía, bienvenidos al Chavo del Mediodía. Más me siento solito, solito, espero y espero y no suena. Y estoy de nuevo, solito y triste, sigo buscando a quien me quiera, pero no es fácil, la calle está dura, algo te pega y no te asegura, algo te pega y no te asegura. Pero yo te quiero divertir y yo te quiero vacilar y ya este ritmo tan afortun Azul, sé seguro lo que te gusta. A te Pego, mi merito en lo huapeno, a te Pego, mi merito en lo huapeno a te Pego, mi merito en lo huapeno. każte pedo regardé, mejorar a nivel intercambio a mi me gusta bailar a mi me gusta bailar agon techus muz marca ¡Suscríbete al canal! ¡Con la mano! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Depública Dominicana! ¡Love you!